La modelo y conductora de la televisión argentina, Pampita, dejó atrás su estadía en París y Escocia para darle lugar a una nueva aventura por Londres, capital de Inglaterra, con fines laborales. Luego de lo que fue la filtración de la foto con Martín Pepa en el ascensor, que confirmaría su vínculo amoroso con el polista, la expareja de Roberto García Moritán sigue con sus compromisos a raja. Tabla y en sus redes sociales mostró parte de lo que son sus días en la capital europea con un blog rockero y que desborda elegancia. Mientras Roberto García Moritán se desenvuelve como presidente de la ONG Asociar, y trabaja para una consultora especializada en el desarrollo en inteligencia artificial, Pampita recorre el viejo continente con una gran diversidad de vestimentas que exhibe en su cuenta de Instagram con más de 8 millones de seguidores. Con lo último de la moda y marcando tendencia con cada prenda, la ex compañera de vida de Benjamín Vicuña seleccionó un blog que presenta rebeldía y se amolda a aquellas personas a man el rock. Para esta oportunidad, la influencer salió a las calles de Londres con una chaqueta de color negro del estilo motociclista con aplicaciones metálicas doradas presentes en sus hombros y mangas. Cabe mencionar que posee cierres y broches metálicos que acentúan el estilo. Por otro lado, hay que destacar el suéter negro de Pampita mantiene la paleta de colores y aporta sobriedad. Además, tiene un pantalón Oxford negro con un estilo moderno, caída al suelo y una línea decorativa en color claro en los costados dándole un toque de contraste. Esto aporta sofisticación y una apariencia estilizada. Por último, hay que remarcar que la modelo lleva puestas unas gafas de sol grandes y oscuras que dan un toque de glamour. Este look elegido por la modelo es acorde para una salida a una urbana, y proyecta confianza y estilo sin dejar de lado la comodidad en todo momento. Pampita no da lugar a lo que se habla en consonancia a su romance con Martín Pepa y, como en El último tiempo cuando se hablaba de su separación con Roberto García Moritán, se muestra enfocada en continuar trabajando, haciendo lo que le gusta manteniendo su reputación, profesionalismo que la posicionan en un lugar de privilegio, y por el que luchó desde los comienzos de su carrera, en el modelaje y que posteriormente la llevaron por diferentes rubros pero siempre de manera exitosa. BL